Hola a bienvenidos como esta mi nueva canal y estoy viendo hormigas Hoy les traigo unas hormigas, un género que a mi me encantan Los que ya me conocen saben que a mi me encantan esas hormigas Y pues les estoy mostrando lo que es un adelanto de, o un avance más bien de lo que ha sido este hormiguero de yeso que fabrique hace un tiempo Quiero decirles que realmente tengo varias reinas de estas bichitas Estas naptojenis Que pues no es la especie obviamente, son muy difíciles de ver Pero pues vamos a ir viendo algunos datos y detalles curiosos sobre estas bichitas Y les digo bichitas porque realmente estas son muy pequeñas La mayoría de las naptojenis que encontramos acá en Costa Rica son muy pequeñas Por ejemplo acá estamos viendo que el primer detalle es que tienen los huevos como un color, como cafecito Esto se da porque son familia muy pero muy muy cercana De hecho son de la misma subfamilia de las ectatoma Y muchos conocen las ectatoma por los huevos negros de las ectatoma tuberculatum Y de esa forma como en espiral un poquito de su gáster Que básicamente es lo que las hace un poco más distintivas y hermosas la verdad a mi parecer Son hormigas de la hojarasca Pero hay un dato curioso, ellas no son completamente de una humedad muy muy alta A ellas les gusta la humedad media alta relativamente Ellas viven mucho en la hojarasca No todas hacen nidos bajo tierra De hecho hay algunas que lo hacen incluso en árboles Por ejemplo en el musgo que se hace entre los árboles ellas hacen nido ahí Son por supuesto semi claustrales Son hormigas que pues sus larvas se pueden mover bastante De hecho es muy entretenido mientras se mueven Esta especie es en especial es poligímica Eso significa que pues esta especie puede tener varias reinas De hecho varias de estas hormigas lo pueden hacer Sin embargo no se arriesguen si van a tener o si atrapan varias reinas Juntarlas porque no saben si es poligímica o no Así que pues no se arriesguen Yo esta colonia tengo poligímica Pues por un error de novato Simplemente junté dos reinas que me encontré Y ya de casualidad funcionó Pero pues no lo intenten ustedes Realmente se los digo Realmente como un consejo de experiencia que he tenido durante el tiempo Luego aquí veamos una segunda mini colonia Resulta que estas hormigas se caracterizan mucho Porque su cabeza o su cuerpo en general Tiene como estrías Entonces es un detalle bastante bonito Que se logra apreciar Esta reina la atrapé yo hace un tiempo Empezó a poner huevos Y pues aquí está Vean que ahí se le dio un poco de sustrato Eso es porque yo al tubo de ella le puse sustrato Y algo que he notado mucho en las Naptogenes En las que yo he atrapado Es que el sustrato no les agrada del todo Ellas prefieren el algodón liso A el sustrato húmedo Esto es algo curioso Y que he notado mucho en la naturaleza Ciertas Naptogenes como les mencionaba Hacen nidos incluso en los árboles No en el árbol como tal de la madera Sino en el musgo que se genera También les gusta mucho el cemento De ahí que yo hiciera un hormiguero de yeso para ellas Y el hormiguero de yeso les encantó Así que pues Son hormigas curiosas Son hormigas pequeñas Algunas llegan a medir No sé, la reina 5 milímetros Y aquí Allá lo que vieron al inicio Se distingue mucho la reina De las obreras Pero es porque son obreras Minor Son obreras que están apenas Empezando una colonia Cuando ya una obrera Este mayor Va a ser casi, casi, casi Exacta a esa reina El gaster es Un poquito más grande De la reina El meso Es casi, casi, casi Imposible de ver la diferencia Y se lo digo porque yo ya he visto O las mías Las otras Son así Y ya he visto otras colonias Así que les digo Es muy difícil de verlas Son hormigas muy lindas Como están viendo Y tienen esas estrellas Que yo les decía Tienen como linecitas Algunas tienen Mucho más marcadas Aquí en Costa Rica Tenemos una cantidad Exagerada Creo que tenemos Más de 20 Especies diferentes Y prácticamente Todas son muy lindas Yo las quiero todas Ok Ahora seguimos Con otra Que es Sin mentirles Es Mi especie Favorita En todavía No sé qué especie Es Pero es mi especie En aptogenis Favorita Porque mide alrededor De 8 milímetros Las otras Medían Como 5 o 6 milímetros Esta mide Como 8 milímetros Es un color Como rojizo Es una reina Muy grande Es súper lenta Ahí viene Que tiene un montón De larvas Yo esta Para que llegara A ese punto Desde que la trapeza A ese punto Han pasado Más de 3 meses Para que se den Una idea Lo lentas que son En un inicio Yo veía Las orelas Forrager Son muy tímidas Y luego Pues Tuve la suerte De que pues Mi hermano Encontró esta reina Ya luego Encontré yo Dos reinas más Que ya casi Y se las enseño Y son de esta misma especie Y las conservo todas Porque pues Ya más adelante Puede que Que ahí Haga algún trueque Con alguien Las cambie O no sé Las regale Yo realmente Pienso dejarme Quizás Dos máximo De estas O sea que Me sobraría una Así que pues Ahí veo Que hago con ella Porque Es una especie Que me encanta Todavía no sé Que especie es Y me gustaría Más adelante verla Ahí está la otra Va un poquito más lenta Tienen huevos Esa es una de las Nuevas que atrapé En ese momento Atrapé dos Encontré Un vuelo nupcial Y justo Andaban dos machos Detrás de Las dos que atrapé Incluso Me senté a esperar Mientras hacían Todo su trabajo El macho Y las atrapé Una vez que ya Se había fecundado Curiosamente Ninguna de las Tres reinas De esta especie Se quitó las alas Ahí pueden ver La otra Ya Todas están Muy similares Están en un tubo Les puso sustrato Les puso sustrato Quitaron todo el sustrato Y pues Prefieren en el Algodón Directo O en el vidrio Del tubo ensayo Es curioso Que no le guste tanto El sustrato Y algo que lo he visto En las tres Especies Que Que ha atrapado Tres especies Diferentes Aquí viene La última Y esta Por desgracia Justo Ayer Que estaba Terminando De Ver detalles Con el video Este video Lo grabé Hace una semana Pues Me encontré Que la reina Había muerto Así que pues Igual se las traigo Simplemente Para que vean La diferencia Que hay Entre estas Entre este género Varias especies Esta reina Yo la atrapé Cubierta Completamente A carros rojos Me di cuenta Que era reina Bueno Se los quité Me di cuenta Que era reina Así que me la quedé Y pues Lastimosamente No sobrevivió Como que no comía bien Fue muy extraño Realmente No estaba comiendo bien Era mucho más pequeña Que la demás Esta medida Como Tres Cuatro milímetros A lo que estuve viendo Puede Que sea Ojo aquí Naptogenis CF Que no estoy seguro Realmente Que pueda ser Zulcata Recalco Que no estoy seguro Pero para que vean Ustedes La diferencia Que pueden haber Naptogenis De varios colores Incluso Con su cabeza Negra Esta tiene Unas estrías En alguna foto Creo que Le voy a dejar Una foto En esa foto Se logra ver Que está Super marcada Las estrías Esa foto No es de ella Esa foto Es de una Obrera Que encontré Forrajeando Por donde Atrapé a ella Esa la había encontrado Hace como un mes Un mes Antes de que yo Atrapara a esta reina La encontré Esa obrera Forrajeando Y les encanta Las priezas vivas Realmente desmotiva Yo les doy Una presa viva Y se van Directo a cazarlas Así que pues Son cazadoras Natas Y a mi me encanta Realmente Pues es un género Que quería traerles El canal Para que lo conocieron Un poquito más Y pues Eso fue todo Por hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que ojalá Me salgan adelante Estas colonias Esta reina No por desgracia Pero la demás Si Y Pues Escriban abajo Sus comentarios Sobre Que les parece Este género Y pues Cual de las Cuatro especies Que le mostré Le gusta más Y Nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!